El Salón Azul y Rosa y Producciones King Kong traen para ti. Sábado 20 de mayo, por primera vez, llega al centro de la Ciudad de México, The Original Amadeus Discoteque. Amadeus. Quien te presenta en cabina a DJ Acoustic, Ricardo Miranda, Gerardo Japerá, Raya Records, Gilbert, Luis Barragán, Eric Vadillo y Emilio Mee. Conducción del evento a cargo de Marianne, la voz sexy del High Energy y Jimmy Tower. Cover 100 pesos, inicia 8 de la noche. La cita es en El Salón Azul y Rosa. The Original Amadeus. Allá nos vemos.